¡Hola, hola! ¿Cómo están? Pues estoy aquí de regreso con otro video más y en esta ocasión vengo con el video de mis bolsitas de Ipsy Glam Plus pero en esta ocasión traigo dos bolsitas, así es que si quieren saber qué cositas traen estas bolsitas y por qué son dos pues te invito a que te quedes viendo. Y pues bueno, como ya les mencioné al principio del video, en esta ocasión traigo el video de mis bolsitas de Ipsy Plus y dirán ¿Por qué tienes dos? Y bueno, no sé si recuerdan pero en el último video que les estuve subiendo de... ¿Cuál fue? Creo que fue el de Ipsy Glam Plus les estuve diciendo que había agarrado lo que viene siendo la cajita nueva que sacó Ipsy, que viene siendo la Glam X, algo así y resulta que cuando agarras esa caja, que esa cajita la vas a estar recibiendo cuatro veces al año, pues igual que en BoxyCharm en lugar de recibir la básica, recibes la Luxie, pues en esta ocasión al igual en lugar de recibir lo que viene siendo esta bolsita Plus vas a estar recibiendo pues la caja aquella grandota, pero pues esta señorita igual no quería perderse esta bolsita así es que por esa razón agarré una suscripción extra y pues es ahí la razón por la cual les traigo en esta ocasión dos bolsitas así es que pues bueno, una viene siendo lo que es pues mi bolsita, la que originalmente me llegaría y la otra viene siendo pues la suscripción extra, así es que pues bueno, voy a estar comenzando con la que normalmente me estaría llegando a mí y pues bueno, igual que la bolsa pequeñita, así es como se ve pues el costalito de este mes que ustedes saben que es así como una bolsita, por aquí trae pues el logo de Ipsy, trae por aquí también estos cordoncitos y por la parte de adentro también es roja, al igual que la pequeñita y también dice lo mismo que la otra que dice confidence come from within y pues bueno, así es como se ve por la parte de adentro la verdad es que también se me hace como que muy bonita y la tela esta también se mira, no sé, se mira bien la verdad es que sí me gustó, así es que pues bueno, así es como se vendría viendo la bolsita y ahora les voy a estar mostrando lo que viene siendo la tarjetita de este mes que también pues así es como se ve y el tema pues es Stronger Together esta diferencia de la otra tarjetita de la de 12 dólares no trae pues ninguno de los productos pero pues bueno, se las quería igual mostrar y pues bueno, como algunas de ustedes ya saben esta bolsita de 25 dólares trae 5 productos full size pero de estos 5 productos ellos van a estar escogiendo 2 por ti y tú vas a tener la oportunidad de escoger 3 así es que pues bueno, voy a empezar con pues los productos que ellos estuvieron escogiendo para mí y ya después les voy mostrando lo que yo estuve escogiendo igual si por ahí tomé alguna captura de las cositas mientras escogía yo se las voy a estar poniendo por aquí en algún lado de la pantalla pero bueno, el primer producto que ellos estuvieron escogiendo para mí en esta bolsita viene siendo de la marca de Pixi by Petra y dice que es la Clarity Lotion Ceramide and Willow Bark algo así y pues bueno, nada más dice que es como una crema hidratante y humectante que es libre de aceite y que pues bueno, es para el rostro y que nos va a ayudar pues a hidratar y a humectar nuestra piel y al abrirla pues así es como se ve la cremita al parecer esto es como si fuera de aluminio pensé que iba a ser plástico pero no, es como si fuera de aluminio y pues bueno, esta trae 50 mililitros y como les digo es una loción para la cara pero no sé si esto nos dice Clarity Lotion no sé si esto nos va a ayudar a aclarar nuestra piel pero lo que me gusta es que dice que nos va a ayudar a humectar y a hidratar más que clarificar pues a mí me gusta eso de la hidratación así es que pues bueno, este viene siendo el primer producto después el segundo producto que estuvieron escogiendo para mi bolsita viene siendo de la marca de Anastasia y así es como se ve es de Anastasia Beverly Hills y dice que es el Liquid Glow Highlighter en el tono perla y bueno, este debo de decirles las dos cositas que estuvieron escogiendo honestamente sí me gustaron pero este debo de decirles que cuando miré que lo sacó Anastasia la verdad no me llamó tanto la atención porque aunque soy una loca por los iluminadores como que ya tengo varias cositas parecidas a esta y no sé, siento como que esto no me llamaba tanto la atención pero que ahora Ipsy me da la oportunidad de tenerlo la verdad yo súper contenta así es que pues bueno, creo que tiene más tonos no sé si como unos tres o cuatro más pero pues bueno, a mí me estuvieron enviando el que es en el tono perla y pues así es como se ve y déjenme lo abro nada más para mostrarles tantito cómo es que se ve no me quise echar mucho porque pues a veces estos productos suelen rendir demasiado pero bueno, así es como se ve la gotita y ok, no se siente tan líquido se siente más como una cremita espero que sí lo alcancen a ver es que con esta luz que tengo yo que la verdad no sé cómo acomodarla pero está por aquí y pues bueno es un iluminador que lo puedes aplicar por sí solo o también lo puedes mezclar con tu base y lo que me gusta es que no se siente nada como les diré pues ya se secó y se siente como no se siente grasosito pensé que por ser líquido hay unos que se sienten más como resbaladizos este se siente como que ya se está sentando y como que ya una vez que lo pones como que no se va a mover tan fácil no sé siento que está bueno ya estaré viendo a ver qué tal funciona no sé a lo mejor mezclándolo con una base después el tercer producto que les voy a estar mostrando viene siendo ya uno de los primeros productos que yo estuve escogiendo y viene siendo un producto de la marca también de Anastasia Beverly Hills y la razón por la cual estuve escogiendo este es porque ustedes saben que también cuando nos dan a escoger haz de cuenta que ellos ponen como que ciertos productos y ya tú escoges de lo que te ponen ahí pues cuál es el que quieres o cuál es el que crees que te convendría más así es que pues bueno por esa razón yo estuve agarrando este como les digo de la marca de Anastasia y dice que es el Deep Brow Gel y bueno así es como se ve el empaque y este la verdad no lo tengo en full size tengo como una mini muestra y este y también no era así como que algo que yo estuviera así como emocionada por tener pero ahora que ya lo tengo pues la verdad es que sí sí me gusta y ya quisiera probarlo a ver qué tal está y pues bueno así es como se ve y el tono que yo estuve escogiendo es el tono taupe es el tono que normalmente yo utilizo este en la mayoría de mis cosas para las cejas y bueno así es como se ve siento que es un cafecito no muy oscuro pero tampoco tan clarito y bueno este sí lo voy a abrir porque este sí quiero como que empezar a probarlo y bueno la brochita se mira como que de buen tamaño no está ni muy grande pero tampoco está tan chiquita así es que pues bueno ya estaré viendo a ver qué tal está y pues bueno como les digo no es un producto que yo tuviera en mis planes comprar pero ahora que ya lo tengo la verdad es que sí me emociona poderlo probar así es que pues bueno esa viene siendo la tercera cosita la cuarta cosita que estuve escogiendo es un producto que yo ya estuve recibiendo creo que en una cajita de boxy charm y bueno viene siendo este producto de por aquí que es de la marca de cosas y es el tinted face oil y bueno este lo estuve agarrando en el tono 03 y la razón por la cual estuve agarrando este producto aún y que ya lo tengo es porque en aquella vez que me estuvo llegando en la cajita de boxy charm la verdad es que creo que me tocó en el tono 5 déjenme lo reviso así de carrerita para estar segura sí me estuvo tocando en el tono 5 y la verdad es que cuando lo traté de mirar sí se me hace como que muy oscuro así es que dije no no me va a quedar muy oscuro y no es como que un producto que sienta yo que lo pueda mezclar fácil ahora es que pues bueno déjenme el dato para mostrarles un poquito como es que se ve les voy a enseñar los dos y bueno en esta ocasión me daban la opción de agarrar este número que es el 3 y dije ok creo que lo mejor este pues si me puede quedar un poquito mejor y si me quedara lo mejor un poquito claro pues ahora de menos ya puedo rebajar pues el otro que está más oscuro así es que pues bueno espero que si los alcancen a ver este viene siendo el tono 5 este viene siendo el tono 5 y este viene siendo el tono 3 así es que como pueden ver pues si es algo de diferencia obviamente el 3 como que se asemeja un poquito más y la verdad no he usado el 5 y chequense esto esto miren y este como les digo no utilice el 5 no lo he probado no sé ni siquiera si me gusta porque estaba muy oscuro el tono pero ahora ya sea que pruebe el tono 3 solo o si me queda a lo mejor un poquito más claro los puedo mezclar y a lo mejor así pues ya baja el tono un poquito así es que pues bueno así es como se ve y como les digo no lo he probado pero este espero ya poderlo probar ahora sí en ese tono y pues como les digo la razón por la que lo estuve agarrando es porque pues aunque ya lo tenía anteriormente pues dije no el tono 5 estaba bastante oscuro así es que ahora que me están dando la chanza de probar el tono 3 voy a estar agarrando el 3 ya si el 3 me queda un poquito más claro del 5 pues dije los puedo mezclar o al igual este puede que me quede el tono por sí solo así es que pues bueno por esa razón estuve agarrando este otro producto y ya por último de esta bolsita el último producto que estuve escogiendo viene siendo este set de brochas que creo que es de la marca Mod Cosmetics y bueno trae 5 brochitas y una dice que es para el contorno el otro como para detalle el otro dice Miss Shady Lady el otro dice Taper Contour Crease que es más como para difuminar y por último está la Standout Sweep son 5 brochas como les digo déjenme ver si las puedo sacar de la bolsita para mostrárselas más que mejor y bueno así es como se ven ya fuera del paquete como pueden ver son 5 brochitas y pues la razón por la cual estuve escogiendo este set ustedes saben que yo siempre les he dicho que no necesito más brochas pero pues de todo lo que me daban a escoger creo si no mal recuerdo como que esto era como que lo que más me gustaba así es que por esa razón pues estuve escogiendo este set y bueno trae esta brochita de por aquí que espero que alcancen a ver es más como no sé está como redondita pero biselada y no sé estas a veces me gusta utilizarlas como para aplicar el iluminador aquí en el lagrimal está esta que es entre para difuminar así como sí para poner sombra o difuminar después está esta otra que sería también como para poner sombra en el párpado pero se me hace como que un poquito grande igual es como para cuando quieres poner sombra en todo el párpado también está esta otra que es como biselada pero esponjocita que estas las suelo a veces utilizar para aplicar el tono en el huesito de la ceja y por último está esta otra que sería más como para difuminar pero igual para mi tipo de ojo que es como que un poquito más pequeño estas brochas a veces me suelen pues quedar muy grandotas y las termino utilizando como para contornear la nariz así es que pues bueno ustedes saben que las brochas las podemos utilizar conforme nos hallemos con ellas y no para lo que dicen así es que pues bueno son estas cinco brochas y pues ahorita no recuerdo el precio pero ustedes saben que nuevamente siempre les dejo toda la información aquí en la cajita de abajo para si algo les interesa pues ahí lo puedan encontrar y pues bueno como siempre les digo por esta bolsita pague 25 dólares y por aquí abajito en la pantalla les va a estar apareciendo el valor total de esta bolsita y pues ahora sí me voy a estar pasando a lo que viene siendo la bolsita extra como pueden ver son iguales así es que pues bueno ya les mostré como es que se ve la bolsita igual también trae la tarjetita así que dice stronger together no dice nada de los productos y es que también la voy a estar haciendo a un lado y pues bueno voy a estar comenzando también con los productos que ellos estuvieron escogiendo para mi cajita y ya después con los productos que yo estuve escogiendo y bueno el primer producto que ellos estuvieron escogiendo para mí viene siendo de la marca State Cosmetics y pues bueno viene siendo esta paletita de por aquí que como pueden ver viene pues así selladita en su bolsita de burbujas y demás y pues bueno esa paletita no la voy a estar abriendo porque no sé si recuerdan que en alguna bolsita de Ipsy Plus anterior pues a mí me la estuvieron enviando así es que pues bueno yo por aquí ya la tengo así es que esta la voy a estar pues dejando así y les voy a estar mostrando lo que viene siendo pues la mía la que ya tenía antes y bueno así es como se ve la paleta no sé si recuerdan que pues les dije yo en aquel video que se me hacía como que algo parecida a las paletas estas de Juvia's Place así es como se ven las tonalidades la verdad está muy bonita la paleta no la he utilizado pero está muy bonita déjenme le doy aquí un ye para que miren como es que se ven algunos de los colores y pues bueno así es como se ven cuatro de las nueve sombritas que trae esta paleta y pues bueno la verdad se me hace muy bonita no sé que tal funciona ya en los ojos se me hace parecida a las de Juvia pero obviamente ustedes saben que yo tengo un amor loco con las de Juvia así es que no sé se parece más no sé si la fórmula es igual así es que ya cuando lo prueben los ojos les estaré dejando saber después el otro producto que ellos estuvieron escogiendo para esta bolsita viene siendo de la marca Half Cake si no estoy mal y bueno así es como se ve y esto viene siendo una máscara de pestañas y pues bueno así es como se ve igual voy a tratar de como siempre dejarles por aquí en algún lado pues la foto de cómo es que se ve este piquito y demás así es que pues bueno me llama la atención dice The Weights está como que moradita la etiqueta no creo que sea una marca de pestañas morada pero déjeme ver nada más dice The Weights pero no dice si es tono negro moradito no dice así es que pues bueno y ahora sí voy a estar pasando lo que vienen siendo los productos que yo estoy escogiendo para esta bolsita y para esta bolsita también algo que estuve mirando que era algo que yo no sabía porque obviamente nada más tenía una bolsita pues no sabía exactamente si los productos que me daban escoger ahí nos lo daban escoger a todos o le variaban y así porque obviamente pues había cosas que a veces yo miraba que les llegaba a otras personas y a mí no entonces yo decía cómo está el rollo y pues ahora que ya tengo esta segunda bolsita pues me di cuenta de que si hay unos productos como que no es lo mismo que ponen a escoger a una cuenta que a la otra y por esa razón pues tengo productos variados si hay uno que otro que pues pudiera haber llegado repetido en las bolsitas y es que no me haya fijado y los haya escogido lo que hice fue pues obviamente con un correo y con el otro estar mirando pues que era lo que había para no ir a escoger lo mismo y por eso me di cuenta de que pues obviamente no nos dan a escoger exactamente lo mismo sino que hay muchas cosas así es que pues bueno ahora sí este ya dejándoles saber eso el siguiente producto que les voy a estar mostrando viene siendo de la marca de creo que es item algo así y es el one hit prime set and refresh dewy finish face mist así es como se ve en la cajita y pues bueno viene siendo un spray que como ya les dije es una prebase pero a la misma vez te sirve para refrescar tiene un acabado dewy y pues bueno así es como se ve el botecito y la verdad se me hace bonito y ustedes saben también que últimamente ya tengo como que un montón de aguas no sé cuándo me las voy a terminar pero pues igual quería probar este así es que pues bueno me voy a echar una rociadita para ver qué tal sale y ok el miss sale como me gusta de esos que no sientes que te caen así es que ok ya me gustó más la verdad no sé cuánto sé el precio de esto pero sé que no es una marca muy cara así es que pues bueno esta viene siendo la tercera cosita que pues estuve recibiendo en esta bolsita después el otro producto que estuve escogiendo es un producto que también al igual ya lo tenía también me llegó en una cajita no sé si en Ipsy o en BoxyCharm pero ya me había llegado antes y pues bueno viene siendo ese corrector que es de la marca de Dos of Colors y lo estuve agarrando en el tono 08 Light y la razón por la cual estuve escogiendo este corrector primero a pesar de que ya lo tenía lo quise agarrar porque el que tenía antes era un poquito como que muy claro para mi tono así es que pues dije ok me están dando la chance aquí de agarrar otro tono que a lo mejor no es mucho la diferencia pero si puede ser algo así es que pues por esa razón lo estuve agarrando yo el otro que había recibido es este que este lo tengo en el tono 07 pero el que acabo de agarrar ahorita es en el tono 08 a lo mejor un tono más alto si me hubiera quedado un poquito mejor porque no sé si ustedes van a poder ver ahí la diferencia pero siento que si este me queda un poquito pues mejor que este otro así es que pues bueno lo he probado muy poquito porque como les digo este sentí como que era un poquito muy claro y pues bueno ahora que ya tengo este otro pues ya estaré viendo no estoy muy segura si me gusta o no porque les digo es muy poquito lo que lo he probado pero ya les estaré dejando saber y pues bueno ese fue el otro producto que estuve escogiendo y ya por último el último producto que estuve escogiendo viene siendo este que es de la marca Sela creo que Sela no me acuerdo muy bien y bueno viene siendo una crema que dice que la puedes utilizar tanto para el cuerpo como para las manos y la razón por la cual estuve escogiendo eso ya no me acuerdo que otras cositas había para escoger pero como les digo voy a tratar de ponerles por aquí en algún lado que eran las cositas si es que tengo las capturas y pues la razón por la cual agarré yo esta crema me imagino que primero era porque a lo mejor esto era como que lo que más me convenía lo que se me hacía mejor y la otra vez porque ya había recibido anteriormente de esta misma marca un exfoliante y la verdad es que olía tan rico y se me hizo tan así que dije ok necesito como que ahora probar una crema de esa misma marca porque si se olía el exfoliante imagínense la crema ahorita la abrí para ver si podía percibir el aroma pero no pues está sellado y no le alcanzo a percibir el aroma y la verdad ahorita no lo quiero abrir porque tengo otras cremas que estoy utilizando y pues no quiero que se vaya a perder dice que esto después de abierto su fecha es de 12 meses así es que pues bueno y pues bueno eso sería lo último que estuve recibiendo de esta bolsita como pueden ver en esta recibí una paleta una máscara de pestañas el serimis el corrector y la crema para manos que la verdad también se me hace como que muy bien yo estoy como que encantada con las dos opciones creo que por el hecho de que la paleta y el corrector ya lo tenía en esta bolsita pues obviamente nada más estos tres productos son como que los que me llaman la atención así para probar mientras que en la primera bolsita pues estos son como que pues todos nuevos así es que pues bueno también esta aunque ya la tengo no la he probado así es que también me emociona probarlo así es que pues bueno igual aunque pues estos dos productos ya los tengo todo pues me emociona que me haya llegado y que lo pueda probar así es que pues que les puedo decir me gustan las dos pero si me tuviera que quedar con una la verdad es que está como que algo difícil en esta ocasión porque los productos de Anastasia aunque no era algo que quería comprar pues si me llama la atención probarlo igual la base pues aunque ya la tenía también me llama la atención probarlo creo que lo que menos me llama la atención fue como que la humectante y las brochas porque pues brochas ya tengo bastantes y pues de la otra bolsita pues esto si me llamó la atención el corrector también aunque ya lo tengo pues si me llama la atención probar un tono más acorde a mi tono y pues la crema y la máscara de pestañas es que no sé creo que por esta ocasión creo que se empate para mí creo que se empate y pues bueno igual que la bolsita anterior esta también me costó 25 dólares y por aquí en pantalla les va a aparecer el valor total de esta bolsita no sé hasta ahorita cuál de las dos costó más pero como les digo me estoy basando en lo que a mí me gusta y no tanto por el valor total así es que pues bueno déjenme saber ustedes cuál de estas dos bolsitas les estuvo gustando más y pues sin más que decirles espero que les haya gustado este vídeo y recuerden que si fue así no olviden regalarme estos deditos para arriba suscríbanse por aquí abajito al canal y también darle click a esa campanita para que YouTube les aviso cada que yo esté subiendo un vídeo ya se pasa lo pierdan y pues nada se me cuida muchísimo y nos estamos mirando en un próximo vídeo bye